Contaminación con plástico Campañas, documentales, libros, reportajes, noticias y hasta películas se han realizado con el fin de documentar a la sociedad sobre el daño que produce la contaminación con plástico. Parece que nada de esto ha ayudado, pues la creciente producción de plástico sigue amenazando a la tierra. Quiero contarte cómo influye el plástico en la destrucción del ecosistema y por qué es una de las contaminaciones químicas más amenazantes. El más grande problema del plástico que se usa cada día en la sociedad es que este puede terminar acabando con nuestros mares y océanos. Si nos toca hablar sobre datos numéricos en cuanto a la contaminación de plástico en la tierra, podemos encontrar lo siguiente. Son más de 8 toneladas que llega a los océanos. El 79% de los plásticos que hemos desechado han acabado en vertederos. Por cada segundo que pasa, más de 200 kilos de basura llega a nuestros mares. La producción de plástico ha aumentado en un 900% comparado con otros años. Solo el 9% de los plásticos que se han consumido han sido reciclados. Más del 80% de residuos que se encuentran en el mar provienen de la tierra. El 20% restante de la actividad marítima. China es el principal productor de plástico en el mundo. Estas cifras indican que la mayor contaminación de nuestros mares y océanos viene de la tierra. Con estos datos podemos entender que el cambio debe ser radical. Mientras más plástico consumimos y desechamos, más cerca estamos de perder a nuestro planeta. ¿Cómo se produce la contaminación una vez los plásticos llegan al océano? Cuando los plásticos llegan al mundo marino, estos pueden tardar miles de años en degradarse. Este tiempo de degradación depende del tipo de plástico y las condiciones ambientales. El tiempo en que tardan en biodegradarse es difícil de conocer. Algunos más lentos que otros también depende de los casos externos ambientales, como por ejemplo la luz solar, el oxígeno o agentes mecánicos. El hecho es, una vez el plástico ha quedado enterrado, se retrasa la degradación y durante todo este tiempo es donde se producen los daños al ecosistema marino. Estamos hablando que la destrucción es tan severa que los últimos datos han indicado que más de 100.000 mamíferos marinos mueren todos los años a causa de los plásticos desechados en el mar. ¿Cuál es el tiempo en que tardan en descomponerse los plásticos en el ecosistema? El tiempo de degradación de los plásticos varía según el tipo de plástico. Aunque esta descomposición también se ve influenciada por agentes externos, una bolsa de plástico puede tener un tiempo de descomposición de 50 años, un tiempo bastante considerado que puede acabar con nuestro ecosistema. Los vasos plásticos tardan entre 65 y 75 años en descomponerse, y los cubiertos de plástico alrededor de 400 años, y los globos hasta 6 meses en degradarse. En todo ese tiempo que tardan los plásticos en descomponerse cuando están en el océano, es cuando se produce la destrucción del ecosistema marino. ¿Cómo contribuir? Habrás escuchado más de una campaña a favor del reciclaje, y sí, ciertamente lo primero que puedes comenzar a hacer es reciclar. Lo segundo, puedes hacer uso de bolsas ecológicas. Hoy en día están muy de moda y son más resistentes que las bolsas plásticas. En la medida que puedas, evita el uso de botellas de plástico. Procura usar botellas acero inoxidable. En caso de ya contar con botellas de plástico en el hogar, no las desechas, reutilízalas. Haz uso de vajillas de metal y no compres productos envueltos en plástico. Todas estas pequeñas acciones que tengas a favor de la naturaleza, sin duda ayudarán a mantener vivos nuestros ecosistemas. Cuatro ideas para reutilizar el plástico en casa. Si estás en casa, con tiempo libre y un montón de botellas plásticas que no sabes qué hacer con ellas, descuida. Aquí te daremos unas cuantas ideas para sacarle el máximo provecho. Úsalas en forma de macetas. Puedes cortar tus botellas por la mitad y usarlas como semillero para sembrar frutos o flores. Crea manualidades. Aprovecha la creatividad y junto con tus hijos, crea cualquier hermoso trabajo hecho a base de botellas de plástico. Decora con ellas. Las botellas de plástico también funcionan para decorar. Puedes crear floreros o hasta arbolitos de navidad. Crea un sistema de riego. Perfora unas cuantas botellas de plástico con muchos agujeros, llénalas de agua y colócalas en tu jardín. Así evitarás un gasto en el sistema de riego. Existen muchísimas ideas para reciclar las botellas de plástico. Elige una que puedas realizar con facilidad y comienza a darle utilidad. La tarea de cuidar el ambiente y nuestros ecosistemas es de todos, así que aporta tu grano de arena.